El hipoparatiroidismo es una condición médica que ocurre cuando las glándulas paratiroides producen niveles insuficientes de la hormona paratiroidea. Esta hormona es crucial para la regulación de los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo. Normalmente, tenemos cuatro glándulas paratiroides localizadas detrás de la tiroides en nuestro cuello. Su principal función es controlar el metabolismo del calcio, un mineral esencial para muchas funciones corporales, como la contracción muscular y la función neurológica. Las causas del hipoparatiroidismo pueden variar. La más común es la extirpación quirúrgica de las glándulas paratiroides durante una cirugía de tiroides, que puede resultar en niveles inadecuados de esta hormona. Otras causas incluyen enfermedades autoinmunitarias, donde el sistema inmunológico ataca las glándulas paratiroides o condiciones genéticas que afectan su desarrollo. También puede ser resultado de una deficiencia de vitamina D o del uso prolongado de ciertos medicamentos. Los síntomas del hipoparatiroidismo pueden ser sutiles o severos. Algunos de los síntomas más comunes son calambres musculares, espasmos o entumecimiento en los dedos o alrededor de la boca. Otros síntomas pueden incluir fatiga, debilidad y problemas de concentración. Estos síntomas son el resultado de niveles bajos de calcio en la sangre, una condición conocida como hipocalcemia. En casos severos, la hipocalcemia puede provocar convulsiones o una condición potencialmente mortal llamada tetania, que se caracteriza por espasmos musculares prolongados. Para diagnosticar el hipoparatiroidismo, los médicos suelen realizar un análisis de sangre para medir los niveles de calcio, fósforo y paratormona. Si los niveles de calcio son bajos y los de fósforo son altos, y hay una disminución en la hormona paratiroidea, esto puede indicar la presencia de hipoparatiroidismo. En algunos casos, se pueden realizar pruebas adicionales para identificar la causa subyacente. El tratamiento del hipoparatiroidismo generalmente implica la administración de suplementos de calcio y vitamina D para restaurar los niveles adecuados de estos minerales en el cuerpo. El ajuste de la dosis puede ser necesario, y es importante realizar un seguimiento regular con el médico para monitorear los niveles de calcio en sangre y ajustar el tratamiento según sea necesario. En algunos casos, si el hipoparatiroidismo es causado por una condición autoinmune, se pueden usar medicamentos para tratar esa enfermedad subyacente. La gestión del hipoparatiroidismo es un compromiso a largo plazo. Las personas que padecen esta condición pueden necesitar adoptar cambios en su estilo de vida, como llevar una dieta equilibrada rica en calcio y fósforo, y aprender a reconocer los síntomas de hipocalcemia para poder actuar rápidamente en caso de que surjan. También es vital estar en contacto constante con el equipo de atención médica para manejar la condición adecuadamente. Es importante destacar que, aunque el hipoparatiroidismo puede ser un desafío, con un tratamiento adecuado y un monitoreo regular, la mayoría de las personas pueden llevar una vida plena y activa. Si sospechas que puedes estar experimentando síntomas de hipoparatiroidismo, no dudes en consultar a un médico. Tu salud es prioritaria, y el diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales para prevenir complicaciones a largo plazo. En conclusión, el hipoparatiroidismo es una condición manejable, y con el enfoque correcto, es posible garantizar un nivel de calidad de vida óptimo. ¡Gracias! ¡Gracias!